Programa con el cual la comunidad educativa del colegio de bachillerato Rafael Chico Peñerera realiza el acto de proclamación de las abanderadas por estandartes y escoltas y juramento a la bandera por parte de los estudiantes del tercer año de bachillerato año lectivo 2015-2016 que orgullo cuando se sale del país, ver flamear y escuchar un pasillo, escuchar nuestra música ecuatoriana no se diga ver flamear a nuestra bandera ecuatoriana, el espíritu hierve, palpitante, burbujeante ¿qué es lo que sucede en nuestro espíritu? vemos flamear no solo en los vientos, en nuestra patria, sino también en nuestro corazón nuestra bandera, que es de orgullo de nuestra patria ecuatoriana que bueno, que hoy se va a entregar este símbolo tricolor como decía nuestro compañero, pues se diferencia tan solo de la colombiana pues lleva un escudo con un insigne símbolo como es del cóndor en las alturas, hacia allá, en el futuro arriba, en lo profundo, en lo flameante ahí debe llegar nuestro corazón y sobre todo nuestra propuesta nuestro proyecto, nuestro amor, nuestra sinceridad nuestro corazón es estudio al futuro, al proyecto no quedarnos en cosas básicas, insignificantes esa es la formación que se lo hace aquí en nuestra institución nueve primeros estudiantes con mayor puntaje y en consecuencia acuerda declarar abanderados y escoltas en el siguiente orden primer puesto abanderada del pabellón nacional la señorita Mora Medieta Araceli del Rocío promedios aprovechamiento nueve setecientos setenta y uno disciplina diez segundo puesto porta estandarte del cantón la señorita loja loja Diana Carolina promedios y aprovechamiento promedio nueve seiscientos veintiuno disciplina diez tercer puesto porta estandarte del colegio la señorita loja pugo Diana Marisol promedio nueve punto trescientos treinta y cinco disciplina diez cuarto puesto escolta del pabellón nacional señorita Velázquez Sigüenza Erika Karina promedio nueve punto doscientos treinta y cuatro disciplina diez quinto puesto escolta del pabellón nacional señorita yunga pesante Karina Elizabeth promedio nueve punto ciento cuarenta y dos disciplina diez sexto punto escolta del estandarte del cantón girón señorita Uguña Tamay Natalie Paola aprovechamiento nueve punto ciento treinta disciplina diez séptimo puesto escolta del estandarte del cantón señorita pintado pauta Nancy Silvana aprovechamiento ocho punto novecientos cuarenta disciplina diez octavo puesto escolta del estandarte del colegio señorita Álvarez Sarmiento Fabiana Verónica aprovechamiento ocho punto ochocientos cincuenta y siete disciplina diez noveno puesto escolta del estandarte del colegio señor panjón cárdenas daniel antonio aprovechamiento ocho punto setecientos setenta y seis disciplina diez juráis por dios y por vuestro honor ante la bandera del ecuador cumplir fielmente los deberes cívicos conforme a la constitución de la república y las leyes vigentes así como juráis preparados para ser ciudadanos dignos amantes de la patria para afrontar vuestras vidas si fuera necesario en defensa de ella y de sus instituciones si así lo hacéis que dios y la patria os premien caso contrario os demanden chau de la patria chau Gracias por ver el video.